Exploto, exploto, exploto ya, antes de que pongan otro a pared Voy, voy, voy Vale explosiva, vale explosiva Toma Carga, me estoy cargando en otro coheto Si, 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 tu tranquilo Sale, para adentro Ahí para adentro Posea, posea Otro, 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 otro Tiene otra puerta, han puesto más puertas Vale Tengo armario, eh, si, si, si Tenemos armario, eh Lore, mira como van, mira como van Por fuera ¿Has hecho armario? Espera, espera, no, no, espera Limpio, limpio lista Ya, ya, entre, entre ¿Has limpio lista? Si, si ¿Hay metal? Si, si, estoy haciendo de puertas Y joder Uy, como van, chaval, mira todo el metal que hay, eh Si, 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 eh, rompe, rompe eso, tío Madre mía, mira los cofres, madre mía Ha cogido cosas, eh, ha cogido cosas Si, si, se ha metido para adentro, ahora lo mato ¿Ya pones puertas? Estoy haciendo Eh, no he motorizado Tengo yo puertas ya Dicóbalo Ah, va Pon más puertas Peto, eh Eh, espérate, espérate Voy a hacer una doble, espérate Punta No, no tengo, no tengo más bala, ah, sí Mira Cuidado Cuidado, cuidado No te, no te, no te pides tú No te pides tú, no te pides tú Está ahí, manchao, eh Lleva a Python Ya está Ya está, muerto Ya está, ¿no? Sí Mira, tira aquí cosas Sorry, my friend, sorry Sorry Mira los hornos, madre mía, los hornos Oye, que nos pueden cerrar esta puerta de garaje, eh Sí, espérate, espérate Voy a coger los más buenos Y han puesto, eh, han puesto más... Eh, que cogió, tío, tarjetas, tío El tío cogió tarjetas infusibles Uh, todo este carbón como no viene, bro, dao Lo meto todo aquí, eh Estoy haciendo más puertas Porque no me deja poner una puerta aquí, tío Por la mierda esta Tienes que quitar la caja, espérate Voy a poner puerta de garaje, bro ¿Estás poniendo código? Sí Estoy easy ¡Rapidito! Estoy easy, que están quemando ¡Jole! ¡Jole! Que pueden vivir al lado nuestro y ya está, sin problema Sin pagar cuotas ni nada No han pagado cuotas, ¿esto qué es? Sinvergüenza ¡Muerto! ¡Vale! 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 ¿Ya has podido subir? Sí Sí, sí, estoy arriba Y ahora al lado nuestro Segurito ¡Cubrime! Está el que me mataron ¡Voy! 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 Como está disparado a mi, está arriba desde el mercado Espera, ¿no estás tú arriba? Yo estoy arriba, pero no dentro de los cuadraditos Vale Muerto, la casa abierta, tengo la bol, tengo la bol, eh ¿Casa abierta? Sí Cúbreme, Legend ¿Me puedes meter una hilinga? ¡Méteme una hilinga, rápido! ¿Está entrado? Sí, no Ahora sí, ahora sí Yo no tengo ninguna más, eh Está todo abierto, ¿no? No, no, no No, no Yo no veo nada Yo sí veo todo, veo todo, veo todo Veo un tío, pero creo que es un Jolera Los suyos están en la gasolinera, si no están por ahí ¿Dónde están? Con el hielo, ¿no? han dicho Vale, es punka, eh, es punka, súbeme Es punka Corre Han abierto, eh Están cogiendo cosas, yo creo Un Naki por detrás Muerto Buena Tienen el bol de aquí y todo, peto puerta a garage, eh Tienes que entrar ya conmigo, Legend Tienen más puertas, M Una fuerza pepo Tienes más puertas, M Una fuerza pepo Tiempo He abierto, he abierto Lo he abierto Quítate Tienes, cuatro, he metido Poco, para gastarlo Tírale, tírale Necesito que me cubra, eh Si, si Ocho explosivas Seguro espaldas, eh Cuida que te puede meter un pepo, eh ¡Rota! Se han metido las puertas de garage Sí, 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 arriba derecha, arriba derecha ¿Me entro ahí? Vale, vale, a mí me ha tirado Te levanto ¿Dónde está la cadera? ¿No puedo subir? Yo, yo, yo Lleva metal y todo este, sacha el de todo Busca a ver si hay algo para apretar Para terminar la puerta que falta Ahí... Joder, te tienes que traer los pepos De la otra casa, tío Métete dentro, métete dentro Que no pueden saltar Muerto, muerto, muerto ¿Quién es del arco? ¡Eh, aquí arriba! ¡Hello! ¿Dónde tienes kill? Tengo que coger que el arco Tengo que vacilar también No tardan nada Es que tienen cama aquí arriba, tío Nos están subiendo por las escaleras de manos de atrás, tío Sí, sí, sí Se han subiendo por las escaleras Ah, sí, por ahí ellos tienen esto como se llama ¡Buah! Están poniendo escaleras, ¿eh? Arriba, 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 con doble ¡Arriba! vale 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 dos naques muertos dos naques muertos entro yo entro yo eh venga pero con un pepo no hacemos nada eh eh ven de la casa con algo con algo explosivo muerto otro muerto otro el tio el de la doble lo han matado? No te ha matado? no, no, no Ah, vale, voy a luchar esa arma, ¿eh? Tiene el pepo, tiene el pepo No tiene Sajje, no tiene Sajje Cubre, cubre, cubre que el tío no ponga ni puertas Vale Uy, ocho balas, vale, tengo un tono Ya está, vuelve nivel 3 y el tío durmiendo ahí Espérate, espérate, Sajje, Sajje en el armario Voy, voy, voy LOL, LOL, ya está No, soy yo, soy yo, soy yo, por fuera Eh, esto es profi, total, ¿eh? Hostia, son locos Madera, ¿eh? Piedra Ya tengo Profi, ¿eh? Total Dos cofres de azufre llenos Piedra, necesito madera No hay madera, tío, hay que quitar esto 950, 950, toma Ha entrado alguien, ¿no eres tú? Soy yo, soy yo Vale Hostia, aquí todavía no hay gigantar, ¿eh? Espera, que me meto Muerto, muerto, muerto Casi me matan, tío Ha cogido Thompson uno Cerrado arriba, ¿estáis haciendo puertas? No, yo no, yo estoy cubriendo la puerta Haced puertas que estoy fatal de vida Rápido, rápido, que estoy cubriendo la puerta ¿Pongo esta ya? ¿Esta aquí? ¿Dónde vas? Quiero verlo ¡Guau, chaval! ¡Ey! ¡Me meto aquí! ¡Quita, quita! ¡Abre! ¡Corre! ¡Guau, chaval! Ahora veo Sí, sí, salió profi esto ¡Salió profi! ¡Uuuuuh! Total ¿Aren? Eh, 2100 de pólvora, 1200 de espera, legend Eh, 100 de HQ en mena Vale, no Profi, ¿no? Vaya dos casas tenemos ya, caída Ahora para moverlo, todo flipa, ¿eh? ¡Let's go! Me llevo todo para que no se lo queden ahí Sale, sale Han salido, ¿eh? Uno muerto Doble mocha, hit, muerto El otro, full HQ, el otro, ¿eh? ¿No tendréis escalera? No No, tío Full HQ ha subido un al techo Me rusean tres pavos, ¿eh? Puede ser que muera No voy a hacer la de la gaviota No me queda otra ¿Sabéis cuál es la de la gaviota? Joder, hay ni una jerica aquí La gaviota es que va saliendo y va picando ¡Pum, pum, 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 pum! ¡No! La gaviota completada Esto se llama La gaviota ¡Pum, pum, 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 pum ¡Eh! ¡Claw, clow, 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 clow Me queda mirando el chat, loco Bravo, tirareta No, pero la Naceblue Vamoo, tío Espíchame, si estoy al lado de la Patron, loco ¿Que no, que está el club subido? Que no, que no Mira, que no puedo subirme, que está el club No, cuidado Aquí está el club, está dentro de él What the fuck, loco Tío, todos los días, a las 2 de la noche, moviendo muebles, tío Por eso es lo que están follando, Dory, tío No, no, escucha, escucha Joder, si se oye Escúchame, la está enseñando Cuenca, ya te lo digo yo, ¿eh? Claro, 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 gordo Madre mía, tú Vaya jadeos, loco Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros, dejar vuestro like y compartir el vídeo También, como sabéis, hago todos los días directos en Twitch Donde podéis ver cosas tan divertidas o tan interesantes como las que veis en el vídeo Así que nada más que deciros, nos vemos en el próximo vídeo